Vendí mi toro vacino y la vaca colorada Me los compró don Cirilo, dinero necesitaba Quería encontrar a mi chata, la suerte ya está becheada Me fui en camión hacia el norte, con rumbo pa' California Me llevaba pasaporte, pero traía la cartera Me puse a buscar coñote, para que me condujera Cuando estaba en San José, me fui con unos amigos Ahí me dieron permiso, para que ahí me quedara Pero traía un compromiso, tenía que ver a mi amada Ya vine, ya estoy aquí, como lo había prometido Me fue difícil seguirte, pero se me ha concedido No más te vengo a decir, que si te casas conmigo Me dijo ya estoy casada, perdón si te traicioné Pero volver para el rancho, no me parece muy bien Es imposible seguirte, ya tengo un hijo con él Vendí mi toro vacino y la vaca colorada Mi peor castigo en el mundo, de haber perdido a mi amada Por conseguir su cariño, ya me he quedado sin nada